Infíltrese en el departamento de investigación de Sera. Ya sabemos que Sera era como una especie de parque tecnológico o algo por el estilo. Una empresa dedicada a las nuevas tecnologías de combustibles renovables. Creo que era algo así. Y tome alguna de sus investigaciones más valiosas. O sea, que les tenemos que robar algún proyectito. Y vea si puede encontrar algún material de chantaje mientras está allí también. Lo veo que suena muy bien. Bueno, también tenían un pequeño post que había escrito creo que Sebastián. Sí. No, Tobías. Había escrito Tobías. Y nos comentaban, hola Heister, comenzamos este viaje el año pasado con el Street Smart Taylor Pack. Que es la ropita esa de calle que nos trajeron en noviembre. Seguido por Maxey Modpad en diciembre, que también está bastante guay. Por último, para alegrar el frío y oscuro febrero, obtuvimos no solo el Maxey Modpad, sino que también el Hostile Takeover Haze. Este atraco más reciente se centra en poner la elección en manos del ladrón. Cada objetivo puede iniciarse de forma independiente. Eso está bastante guay. Nos prometían que se iba a afrontar el Haze de una manera distinta a como la habíamos visto hasta ahora. De hecho, es que los desarrolladores estaban como locos, que querían que lo jugáramos, que querían que viéramos cosillas. Es más, en ciertos grupos pues iban soltando imágenes para que nos diera Hypes. Y realizarse en orden que considere más eficiente. O sea, que tenemos unos objetivos y no es necesario que vayamos A, B, C y D, sino que podemos ir a la C, luego a la B, luego a la A, ¿no? Entiendo que es algo así. El orden que elija puede incluso afectar los eventos en otras partes del atraco. De hecho, de lo que decían algunos partners, decían, estamos deseando jugar con suscriptores y con gente para, de alguna manera, organizarnos para hacer los objetivos de la manera más eficiente. Para así, incluso en asalto, lograr un tiempo récord. ¿Vale? Hacer un speedrun en asalto. Que eso yo creo que no se suele hacer generalmente. Suele ser siempre en sigilo. Pues en principio, por lo que estuvieron comentando, y me voy haciendo yo mis ideas, en asalto se puede espirronear. No sé cuál será vuestro tiempo. Seguramente todos los que estéis en el chat ahora mismo ya lo habéis jugado. No me spoileéis, por favor. Yo quiero que sea como algo súper novedoso para mí. Y por cierto, que no os he dicho, bienvenido a todo el chat. Me alegra de veros por aquí. Me hubiese gustado veros en el Coffee Time. De hecho, el Coffee lo tenía aquí, me lo he estado volviendo mientras actualizaba mal. Y ahora sí, ya nos podemos reunir, que el juego ya ha iniciado y está todo correcto. Entonces, después de familiarizarse con el atraco y conocer los objetivos, trate de experimentar y ver qué puede hacer que suceda. Si tiene confianza en las habilidades de su equipo, y envidiablemente no tiene miedo a los clockers. Esto está traducido extrañísimo. Se nota que no han metido mano aquí los traductores. Esto lo he traducido con el Google. De hecho, por aquí, guardia de pago. Porque siempre los españoles traducimos los títulos. Incluso puede hacer varios objetivos a la vez. Estas nuevas mecánicas únicas hacen que el atraco Hostile TakeOver se destape entre sus pares. Entre sus pares. ¿Qué? Como si eso no fuera suficiente, este atraco tiene uno de los que podría ser el método de entrada más épico de la historia de Payday. Sin hacer spoiler, ¿esto es cierto? ¿Esto es verdad? ¿Tiene uno de los métodos de entrada más épicos de la historia de Payday? Está poniendo el listón por aquí. Resumen del... A ver, dicen... Nah, dicen por ahí que no. Descúbrelo tú. Ok. Esa era la respuesta que yo quería. Resumen del calor de Texas. La traficante de armas, Gemma McSey, nos invitó a Texas y dirigió a la pandilla al rancho Midland para encontrar información para usar contra su mayor rival y salirse con la suya con el armamento nuevo y poderoso. Mientras Gemma revisaba la información, allanamos el patio de trenes. Estación. Bueno, da igual. No voy a cuestionar la traducción que ha elegido Google, que seguro que es la peor de todas, pero algo se entiende. Para liberar algunas placas de impresión valiosas en su camino a la instalación de menta. Completar los intrans y finalmente nos ganó la confianza del hombre detrás de nuestras desventuras en Texas. ¿Entendido la mitad? Espero que hayáis entendido todos vosotros, pero bueno. Robo de adquisición hostil. Bueno, este es el nombre del takeover. Del takeover, ¿no? Heist. Nos presentan al empleador de Gemma, Blaine Keegan. Ahora, armado con el conocimiento que obtuvimos en Midland Ranch, Keegan nos envía a asestar un golpe a su principal oponente, la directora ejecutiva de Shera Inc. Alice Raylin. ¿Rainy? No sé cómo se pronuncia. ¿Rainy? Algo así. Keegan nos envía a la oficina principal de su compañía y nos pide que encontremos suciedad en sus negocios turbios. Además, tenemos la tarea de robar un prototipo de energía verde. Renovable, entiendo. Cuya pérdida supondrá un golpe crítico para Shera Inc. ¿Pinta bien? ¿Pinta bien? Las opciones están en tus manos sobre cómo abordar este atraco. Completar diferentes objetivos en diferentes órdenes creará varios efectos alrededor del atraco. Como áreas electricizantes. ¡Oh! ¡Guay! Haciendo que las paredes exploten y mucho más. Juega el atraco y descubre lo que puedes hacer que suceda. La verdad es que suena muy bien. Yo no sé quién ha sido el que ha escrito esto, pero suena todo fantástico. El mariscal. El marshal de los Estados Unidos Shield se une a la lucha. Las traducciones, ¿eh? Los youth marshal Shield han decidido ir a la caza después de nuestras recientes acciones en Texas. A partir de ahora verás unidades de marshal Shield fuera de los atraco de Texas. Bueno, esto ya los conocemos. Ya los conocemos. O sea que ya están en todos los mapas esta gente. Se han picado. Se han picado con nosotros. Están ahora en todos los mapas y te mete. Te mete. Bueno, aquí tenemos el drop. Que esto es lo que podéis conseguir al ver este directo y el de muchos otros. Pero os quedaréis conmigo porque molo. Por cierto, ¿hay alguna cosilla más? ¡Ah! El tráiler. Sarah Inc. Una de las grandes empresas en Texas. You wouldn't know how shady they are just by looking at them. Even got a little science team pretending to save the environment. But you don't want to hear about all that. You want to hear about the score. Sarah is building a carbon capture prototype that could change the world. ¡El sigilo, papi! Mira cuántos pisos. ¿Eso era un video? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Qué me estás contando? ¿Que se inunda el suelo? Se ve muy lindo, de verdad. ¡No! ¿Saltos? ¿Que ahora pediréis un GTA? ¿Es que se anda insteille con el suelo en Pan con Tremont? ¿Eso es vendido por la prenda? ¿Eso es el arte? ¿Eso es vendido? ¡No! ¿Eso es vendido por él en Pan con EPS? Gracias por ver el video.